Y esta canción va dedicada para mis compas, el Teogas, el Moyo, Oscar y mi compañero Y saludos para mis padres de Anca Río Puerto, Francisco y Eugenia Ahora pa' donde le damos, vamos con el compañero Andamos con todo y ramas, esos sí se los digo Nos pusimos una peda, toditos en el camino Oscar, Mibes y Martín, son mis mejores amigos Ella de Carrillo, Puerto, los tres primos han salido Allá en Denver, Colorado, siempre siguen muy unidos Noche de Agüita y Nino, vámonos para el Bucaná, hay que seguir la parranda Que andamos con todo y ramas, andamos amanecidos Hay que seguir la parranda Francisco Flores es un hombre, el que compuso el corrido Ella de Carrillo, Puerto, que yo nunca los olvido Vamos a seguir la peda, vamos con el compañero Andamos con todo y ramas, eso yo sí se los digo Nos pusimos una peda, nos pusimos una peda, andamos con los primos Y señor de Zacatecas, también es el pinchanino Francisco Flores es un hombre, el que compuso el corrido De ella de Carrillo, Puerto, que yo nunca los olvido Vamos a seguir la peda, vamos con el compañero ¡Suscríbete al canal!